Es Carlos Alcaraz que no quiere perder ni al ajedrez. El tenista del Palmar participó en el rodaje de un spot publicitario y se lo tomó, pues como casi todo cuanto se refiere al deporte, muy en serio y dejó su impronta también en este juego. Ganó, de hecho ganó una, ¿no? Sí, ganó una. Carlitos juega muy bien, es un campeón, juega muy bien, tiene bastante nivel. Los compañeros que sí disfrutaron de esa experiencia me dijeron que tenía mucho nivel. Un campeón dentro y fuera de la pista, una persona excepcional y pasamos de una buena mañana practicando el deporte de ciencia, que es tanto la pasión igual que a nosotros. Estamos acostumbrados a que la gente se sienta a jugar con nosotros y que es lo que al final queremos, fomentar el ajedrez y que la gente se anime a participar con nosotros.